Entonces, bueno, damos comienzo al webinar. Es el segundo webinar de Youth for Nature para la región de América Latina y el Caribe. La semana pasada, el primero fue específico para la región de Brasil. También va a estar disponible en línea, por si les interesa. Mi nombre es Bania Olmoslao y soy la coordinadora regional en América Latina y el Caribe para Youth for Nature. Entonces, pues vamos a dar comienzo. Les voy a compartir mi pantalla. Ok, entonces, bueno, esto es Youth for Nature y su logo y la agenda de hoy. Primero les voy a platicar un poquito de qué es Youth for Nature. Va a ser breve. Luego iremos a qué son las soluciones basadas en la naturaleza y cuál es su relación con el clima. Después vamos a ir a nuestra primera sección, donde Ana Lambert y Camilo Junos, espero esté pronunciando bien el apellido, van a ejemplificar soluciones basadas en la naturaleza en campo, a través de su experiencia trabajando con infraestructura natural para la seguridad hídrica en Cusco, Perú, adaptación con más nexomas con atrapa nieblas. A continuación, vamos a ir a nuestra sección sobre financiamiento, donde Osvaldo Flores y Lucero Vaca nos darán tips sobre cómo han encontrado y mantenido el financiamiento para sus proyectos. Y en la última sección, Jessica Vega, una joven líder indígena de una comunidad en Oaxaca, nos va a inspirar platicándonos cómo su pasión la llevó a convertirse en la actual co-presidenta del Indigenous Global Youth Campus. Ella explicará más sobre qué es esto y cómo ahora representa la voz de su comunidad en todo el mundo. Y para cerrar, los invitaremos a compartir su historia en la plataforma de Youth for Nature y tendremos una sesión de preguntas y respuestas con nuestros ponentes. Así que vayan apuntando sus dudas, al final vamos a poder discutirlas. Y bueno, comencemos. ¿Qué es Youth for Nature? Youth for Nature nace porque la juventud actualmente enfrentamos dos crisis a la vez, la ecológica y la climática. Y estas crisis están totalmente entrelazadas. Youth for Nature somos una iniciativa internacional dirigida por jóvenes que está movilizando a otros jóvenes para abogar por soluciones basadas en la naturaleza o soluciones climáticas naturales. Contamos con el respaldo de la organización Nature Climate. Este es el logo. Nature for Climate es una coalición internacional de ONG y organizaciones internacionales, entre las cuales está The Nature Conservancy, UNEP, que es el Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas, y Conservation International, por algunos ejemplos. Y bueno, esta coalición aboga porque se incluyan soluciones climáticas naturales en los planes para mitigación y adaptación al cambio climático en todos los países del mundo, ¿no? Los que son signatarios del acuerdo de países. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo hacemos de tres maneras. Estas son nuestras tres áreas de trabajo. Youth for Nature tiene estos tres pilares fundamentales. El primero, que es compartir conocimientos. Se basa en sensibilizar, abogar y compartir conocimientos sobre soluciones climáticas naturales. Entonces, esto es justo lo que estamos haciendo con el webinar. Hablar un poco sobre qué son, por qué son importantes y cómo se están implementando en campo. El segundo pilar es el de contar historias. Hablaremos un poquito más de eso al final. Y justo lo que se busca con este pilar es elevar las voces de los jóvenes, proporcionándoles una plataforma para compartir sus historias y hacer que estas se escuchen. Estamos haciendo mucho y pues el mundo lo tiene que saber. Y el último pilar es desarrollar la capacidad de los jóvenes como protectores de la naturaleza en el movimiento climático. Igual vamos a hablar un poquito más al final, pero justo el clímax de Youth for Nature es de que vamos a llevar una delegación a la Cumbre de Acción Climática de Nueva York, justo para que los jóvenes que ya están trabajando con soluciones basadas en la naturaleza en campo, puedan contar su historia y ver cómo es esa dinámica de, pues, codearse con los que toman las decisiones. Entonces, ese es nuestro pilar de capacitación. Y ahora, ¿qué son las soluciones basadas en la naturaleza? En el acrónimo, ya saben que a un mundo internacional encantan los acrónimos, es SBN y en inglés es NBS. Entonces, NBS, Nature Based Solutions, por si les interesa buscar más. Y bueno, la definición del libro es Acciones para proteger, gestionar de manera sostenible y restaurar ecosistemas naturales o modificados que aborden los desafíos sociales de una manera efectiva y adaptable al tiempo que proporcionan beneficios para el bienestar humano y de la biodiversidad. Este tipo de soluciones, las basadas en la naturaleza, ofrecen soluciones climáticas naturales. Y esto va en contraste con las soluciones más comunes que tenemos a la fecha, que se enfocan en energías verdes, uso de filtros y desarrollo de otro tipo de tecnologías que por lo general son más costosas de instalar y mantener y están menos contextualizadas al entorno donde se establecen. Entonces, aquí del lado derecho, les puse un ejemplo que justo son los bosques de manglares. Los manglares son una barrera natural contra las tormentas al mismo tiempo que son sumideros de carbono. Esto significa que guardan carbono. O sea, en lugar de que el carbono esté en la atmósfera, los manglares lo mantienen en materia orgánica y en el suelo. Entonces, estos bosques de manglares tienen una doble función en términos de cambio climático porque mitigan la cantidad de carbono en la atmósfera al mantenerlo en la tierra y en materia orgánica viva. Eso en términos de mitigación, ¿no? Y en términos de adaptación, los bosques de manglares, conservarlos, sirve como una estrategia de defensa para la costa de tormentas que son cada vez más fuertes, por lo mismo, el cambio climático. Y bueno, aparte de que ayudan en la mitigación y adaptación del cambio climático, ofrecen otros beneficios, por ejemplo, sirven como guarderías de peces de muchas de las especies marinas que pescamos cuando ya nacen los peces en los bosques de manglar, estas peces se desarrollan, crecen, talen al mar y los pescamos y los comemos como mariscos, ¿no? Entonces, aparte de que ayudan a mitigación y adaptación, también están proveyendo a muchas comunidades y a muchos de nosotros con comida que nos gusta y con medios de vida que pueden sostener a las comunidades cerca de las costas. Entonces, claramente aquí podemos ver que una solución basada en la naturaleza, que son los conservar y restaurar los bosques de manglar, claramente es una alternativa mucho mejor para la acción climática que erigir un muro de concreto que sirva como barrera a la fuerza del mar y las tormentas. Entonces, pues, pueden quedarse justo con ese ejemplo, ¿no? Para tener bien claro qué es una solución basada en la naturaleza y cómo ayuda en este proceso de adaptación y mitigación al cambio climático. Y entonces, ¿por qué son importantes? Aparte de este ejemplo que ya les dije, les voy a dar un poco de datos más duros. El 12% de las emisiones globales de carbono entre el 2007 y el 2016 se debió a cambios en el uso de suelo. Es decir, por ejemplo, había un bosque y este bosque se quitó para sembrar palma de aceite, sembrar soya o simplemente agricultura de subsistencia incluso, ¿no? Entonces, al hacer este cambio de uso de suelo, se libera carbono a la atmósfera. Durante el mismo periodo, los sumideros de carbono en el suelo almacenaron 28%. Es decir, dejar las cosas como está, dejar los ecosistemas naturales, almacena el 28% del carbono que de otra manera estaría en la atmósfera. Segundo punto. La conservación y restauración de los ecosistemas naturales garantiza la protección de estas reservas de carbono. Entonces, como dije antes, si mantienes el ecosistema, mantienes el carbono en el suelo y en materia orgánica viva. Entonces, las praderas, los bosques, los humedales, los hábitats costeros, como los manglares que ya vimos, turberas y tierras agrícolas bien manejadas, los suelos, incluidos los suelos, ahí mantienen el carbono. El tercer punto es que la ciencia sugiere que las soluciones basadas en la naturaleza pueden reducir 30% de las emisiones netas de carbono requeridas para el 2030 y tienen una probabilidad de más del 66% de mantener el calentamiento a menos de 2 grados. Sabemos que la meta ahorita es 1.5, si no me equivoco. Bueno, entre 1.5 y 2. Y bueno, entonces aquí vemos que si nos comprometemos a que el financiamiento y el compromiso político, por lo menos el 30% esté dirigido a soluciones basadas en la naturaleza, podemos lograr un cambio. A quien guste, ahorita les pongo el link del paper, por si quieren igual echarle un vistazo, vean que es ciencia. Y el cuarto punto, las soluciones basadas en la naturaleza deben implementarse de acuerdo con estudios sobre biodiversidad y respetando las necesidades y las gestiones locales. Entonces, algo que llega a suceder es que pensando que necesitamos capturar carbono, luego se ponen monocultivos de árboles que crecen muy rápido y absorben carbono muy rápido, pero esto nada tiene que ver con un planeta biodiverso. Entonces, pues también la ciencia de la biodiversidad tiene que estar al frente de cómo implementamos estas soluciones basadas en la naturaleza. Y bueno, por último, ¿por qué necesitamos ser defensores del clima y la naturaleza? Aquí les pongo dos gráficas que a mí la primera vez que los ve lo hizo todo muy claro y me impactaron lo suficiente. Entonces, estas imágenes muestran por qué debemos ser defensores de las soluciones basadas en la naturaleza, en la acción y negociaciones climáticas. Cuando se trata de los objetivos de desarrollo sostenible, que aquí vemos son, o sea, estas 17 cuadritos, imágenes, se han vuelto muy populares porque simbolizan cada uno de los objetivos. Entonces, vemos que en la figura de la derecha, podemos ver que los objetivos que son los pilares para alcanzar el resto de los ODS, que es el círculo que está más abajo, esos son los pilares, que son vida en la tierra, océanos y clima, son los menos atendidos cuando se trata de financiamiento y compromiso político. Y esto lo vemos cuando vemos la gráfica de la izquierda. Entonces, los pilares podemos ver que están hasta el final de nuestra gráfica de la izquierda. Entonces, en cuanto a financiamiento y compromiso político, bosques, océanos y clima es a los que se les está dando menos y vemos que a la paz, a la salud, a las colaboraciones, se les está dando más a pesar de que, pues sin bosques, sin océanos y sin un clima sano, no hay paz, no hay desarrollo, no hay educación y no hay salud. Entonces, la voluntad del mundo está funcionando al revés y nosotros tenemos que cambiar eso. Ok, entonces, por eso es que Youth for Nature sostiene que durante el proceso de acción climática no podemos olvidar a los jóvenes, no podemos olvidar a las comunidades indígenas imaginadas y esas que están al frente de la acción, no podemos olvidar la naturaleza tampoco. Entonces, por eso estamos empoderando a los jóvenes de todo el mundo para que nuestros líderes políticos se hagan responsables de las crisis climáticas y ecológicas. Y para aquellos que no lo sabían, a mí se me hace un dato igual padrísimo, esos que me movió. Actualmente la mitad de la población mundial tiene menos de 25 años. Entonces, estos son muchos jóvenes con mucho potencial y energía para hacer muchas cosas. Y bueno, con eso cierro mi parte y pasamos a nuestra primera sección de soluciones basadas en la naturaleza en campo. Y bueno, es para mí un placer presentar a nuestros primeros dos ponentes, que son Ana Lambert y Camilo Junius. Y bueno, Ana Elisa Lambert es ingeniera ambiental y maestra en gestión ambiental por la Universidad de Yale. Actualmente trabaja como oficial del programa de tráfico ilegal en América Latina para el Wildlife Conservation Society. Previamente era consultora para el proyecto de USAID, infraestructura natural para la seguridad hídrica en Perú. Y Camilo Junius es ingeniero químico y máster en gestión ambiental también de la Universidad de Yale. Actualmente trabaja como especialista en gestión de recursos hídricos en un proyecto de adaptación basada en ecosistemas, EVA, por sus siglas en inglés, EVA Lomas, del PNUD, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, en Perú, y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Contegidas. Entonces, doy a la palabra a Ana y a Camilo. Hola, muchas gracias Vania y gracias a todos por estar aquí. Nomás quiero confirmar que sí nos estén escuchando bien. Así que no. ¿Sí? ¿Sí? Creo que sí. ¿Quién diga que sí? Sí, por ti, claro. Listo. Entonces, bueno, yo voy a empezar primero con mi ejemplo y después voy a seguir Camilo. Y como dijo Vania, si tienen cualquier pregunta, la escriben y al final vamos a contestar todas sus preguntas. ¿Quién decir algo? Buenos días. Muchas gracias por la invitación y felicidad por el trabajo que están realizando. Listo. Entonces, voy a compartir igual yo también mi presentación. Ya. Listo. Bueno, así como comentó Vania, el año pasado estuve trabajando en este proyecto con fondos de USAID y el gobierno de Canadá también, que se llama Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica, el cual es liderado por la organización de Forest Trends, donde yo estuve colaborando con ellos. Entonces, así justo como estaba comentando Vania sobre soluciones que deben ahorita estar pensadas con la variabilidad climática y adaptándonos al cambio climático, este proyecto está impulsando soluciones que a diferencia de las soluciones tradicionales en infraestructura gris, como lo serían represas o plantas muy grandes de agua. Esto está tratando de impulsar soluciones basadas en ecosistemas a través de infraestructura natural, ya que Perú es uno de los países con más riesgos y más vulnerabilidad al cambio climático. Entonces, esto es un proyecto de cinco años, muy grande y nacional, y yo voy a platicarles particularmente en el ejemplo que está en la región de Cusco. Bueno, entonces un poquito de la problemática un poquito de la problemática que está aquí en Perú. Bueno, como lo estamos viendo por el cambio climático, la ruralidad está cambiando mucho. Entonces, hay temporadas muy secas, temporadas con mucha lluvia, lo cual recae en un fenómeno que se llama huaicos, que son como flash floodings, aluviones en español, donde cae el agua muy, muy rápido, muy, muy fuerte, y esto puede terminar en desastres donde se llevan casas, hay muertes de gente y es muy fuerte. Entonces, también cuando estamos pensando en soluciones, tenemos que pensar en estos eventos extremos y deben de estar diseñadas a la par con esto. Entonces, por ejemplo, yo ahorita en la pantalla tengo la noticia de cómo las heladas y ausencias de lluvios causan también daños en cultivos en Cusco. Y entonces, lo que está tratando este proyecto es de pensar cómo se pueden avanzar la ciencia y el conocimiento y las inversiones en este tipo de soluciones y sacarnos un poquito de las soluciones tradicionales que ya no pueden ser tan efectivas pensando en estos climas tan extremos. Bueno, como comenté, este proyecto es un proyecto nacional y tiene estas seis cuencas de intervenciones donde en cada una, por ser ecosistemas distintos, están planeando y promoviendo infraestructura natural distinta. Yo en este caso les voy a platicar en específico donde está la parte naranja que se llama Cuenca Vilcanota-Urugamba que es en la región de Cusco donde es un lugar donde ya está bastante avanzado la intervención por parte del Estado, por la compañía de agua que se llama Seda Cusco y es un caso bastante interesante. Yo tuve suerte de ir a una visita de campo en enero de este año con ellos y pude aprender mucho así como desde la comunidad, como el mismo Estado por Seda Cusco y por parte del proyecto de cooperación internacional del cual yo era parte. Entonces, así como comentó Bania, estas soluciones tienen que estar pensadas con y para la comunidad también, para la sostenibilidad de la misma y teniendo varios actores en las soluciones, no simplemente como un approach. Listo. Entonces, este es un mapa más específico donde estamos hablando. Lo que yo les voy a platicar es la laguna que se ve cerca donde dice del distrito de Chinchero, esa es la laguna de Piuray, la cual es la fuente principal de agua para Cusco, que es, bueno, si no conocen, es donde es cerca de Machu Picchu y todo eso. Entonces, es una ciudad con mucho, mucho turismo, pero también muchas comunidades que viven alrededor de la laguna que el volumen se ha reducido mucho cuando hay sequías. Entonces, la comunidad también ha tenido muchos impactos en sus ingresos económicos y la forma de vida que han tenido. Entonces, este, Cedacusco empezó a preguntar como qué soluciones se pueden hacer para incrementar el nivel de agua sin tener que hacer una intervención que vaya a dañar a las comunidades, ¿no? Como lo podría hacer una represa o algo así que realmente recae en la inundación de la comunidad. Entonces, esto fue más como un proyecto pensado desde algo más innovativo, digamos. Entonces, bueno, las amenazas que tiene la laguna de Puray, por ejemplo, pongo esta foto que tomé que me impresionó mucho cuando fui, porque si ven son puros pinos plantados, ¿no? Que primero hay deforestación y después se hacen también soluciones que luego pueden caer en un ciclo maladaptativo, también existe. Se plantan, por ejemplo, los pinos que realmente no son buenos en este ecosistema, que no son endémicos, que... Necesito... Necesito... Sí, no hay una infiltración adecuada en el sistema, lo cual luego recae en que la laguna de Puray tiene menos cantidad de agua. Entonces, sí, bueno, es un ejemplo de cómo también una solución puede luego ser un problema y las amenazas que están existiendo en el ecosistema. También, este es otro ejemplo, si ven al final cómo se ve lo distinto la erosión que hay en el cerro y estaba platicando con esta señora que nos estaba contando todos los cambios que ella ha visto a lo largo de su vida. Entonces, primero ella hacía mucho pastoreo dentro de estos lugares, pero luego, claro que, por tanto, sobre pastoreo empieza a haber mucha erosión. Entonces, esto también impacta mucho en la calidad de suelos, en el tipo de infiltración que hay, porque ya no hay tan buena calidad de suelos. Y también el proyecto de infraestructura natural también está trabajando con las comunidades para diversificar un poco los ingresos económicos. Entonces, si el sobrepastoreo ya no es algo que está siendo ni de beneficio para la comunidad ni para el ecosistema, se empiezan a tener otras ideas como lo son artesanías y otras cosas. Entonces, a mí me impresiona mucho, ahorita van a ver la comparación donde está la intervención de infraestructura natural a comparación de aquí donde está muy erosionado. Entonces, mantengan eso en cuenta. Bueno, aquí se ve la laguna de Puray y las zanjas de infiltración. Entonces, pueden ver la rejetación y el suelo empiezan a regenerarse ya que no hay sobrepastoreo y gracias a estas zanjas de infiltración la idea es que cuando llueve en vez de que todo caiga muy rápido y no haya un tiempo ni espacio para que se pueda infiltrar, el agua se va reteniendo en estas pequeñas zanjas para que haya una infiltración más rápida, o sea, más eficiente diría yo, para que termine en que haya más agua en la laguna de Puray. Como pueden ver en esta foto se puede apreciar que hay muchas comunidades viviendo cerca de la laguna. Entonces, no es solo un problema para que Cusco, la ciudad más grande, tenga agua, sino que también hay muchas comunidades que dependen de este espacio y de formas de vida. Y también, así como comentaba Bani en su explicación, eso se tiene que pensar en cuanto a la adaptación a cambio climático. Entonces, la idea aquí es que este tipo de soluciones sean sostenibles a largo plazo. que no sea algo que solamente se instala y que en cinco años si es una planta o una represa, ya no se puede utilizar por el cambio en clima, sino que es algo que vaya a funcionar a largo plazo. Este es un diagrama de cómo funcionan un poco las zanjas de infiltración. Este es un diagrama de las amunas, que es una práctica ancestral que se usa. Entonces, esa es una solución que se ha utilizado por mucho tiempo. Entonces, ahorita se está volviendo a retomar estas ideas. En particular, las zanjas, digamos, se puede ver en el número tres, que es como se crean estos espacios donde el agua entra y por estar ahí retenida se puede infiltrar un poco más y después ya con el tiempo se puede ver como, digamos, en el cuatro, se empieza a hacer una infiltración hacia la laguna. Entonces, esto es un poco la explicación de un ejemplo de infraestructura natural para la seguridad hídrica. Bueno, y un poquito también lo que comentaba Vania, que me gustó mucho que lo comentara, es como el poquito financiamiento que hay hacia estas soluciones y lo que yo aprendí y me impresionó mucho cuando me mudé a Perú fue aprender que es el primer país en Latinoamérica que tiene una ley para poder financiar estas intervenciones. Entonces, aquí en esta slide que tengo se puede ver, por ejemplo, no es tal cual de Cusco, pero es un diagrama que encontré que lo explica muy bien en cómo hay una comunidad, por ejemplo, en este caso Cusco, que son los retribuyentes, cuando les llega su recibo de agua tienen que pagar un impuesto por ese consumo, el cual ese impuesto se le da a la empresa de agua del Estado, la cual entonces empieza a llenar estos fondos de agua para poder hacer inversiones en este tipo de infraestructura natural. Entonces, es muy interesante ver cómo hay distintos mecanismos también de financiamiento para estas situaciones y cómo también nosotros que estamos interesados en soluciones en ecosistemas, es muy importante ver todo. O sea, sí es la parte de ciencia avanzar eso, pero también la parte de cómo vamos a financiar esto y cómo las empresas que llevan mucho tiempo haciendo las mismas cosas como con infraestructura gris, cómo podemos impulsar estos mecanismos. Entonces, bueno, a mí se me hace muy, muy interesante el caso de Perú. Hay mucha información si quieren leer más al respecto. Si al final tienen una pregunta en específico, también me pueden decir. Bueno, y al final esta es una foto de mi visita de campo que me encantó porque estaban los líderes de la comunidad, la gente de CEDA Cusco, la gente del equipo del proyecto de infraestructura natural y bueno, porque también las soluciones basadas en ecosistemas tienen que incluir a la comunidad, a varios actores y hacerse algo como en conjunto. Entonces, bueno, este es mi ejemplo y bueno, les paso a Camilo que les va a platicar el de su ejemplo también acá en Perú. Hola, buenos días. Hoy les voy a hablar en particular del proyecto Ecosystem Based Adaptation Adaptación Basada a Ecosistemas, LOMAS. Aquí les lo que dice Reversión de Lima con innovación por algunas intervenciones específicas que estamos realizando. Esta imagen es muy clara de lo que ocurre en Lima. Lima es una ciudad que es la segunda ciudad más grande del mundo en un desierto después del Cairo. Son 10 millones de personas que viven en pleno desierto. Sin embargo, como se aparece en esta foto, en invierno producto de la neblina los cerros alrededor de la ciudad se transforman en esa hermosura verde que se puede apreciar. El ecosistema de LOMAS que, bueno, aquí lo podemos ver en la ciudad de Lima es un ecosistema de hecho que comienza en el norte de Chile en la Serena y yo que está rápido la presentación no sé qué pasa. Y llega ¿sabes qué? Voy a checar esto para que no pase. Perdón. A ver si lo pongo así nomás para que no se vuelva loco. Perdón, decía que parte del norte de Chile y llega hasta la frontera con Ecuador en Tumbes. Esta fotografía aquí podemos donde se ve el mouse esta es toda la ciudad de Lima lo que se ve en verde oscuro son los cerros que reverdecen todos los años y los que se ven en verde claro son los que reverdecen cuando hay un fenómeno del niño como el 2017 o el año 98 época, por supuesto cuando hay muchos huaicos y aluviones de hecho. Antes toda esta zona eran lomas pero producto de la expansión urbana se han ido desapareciendo. Ay, escucho alguien, ahí sí. Como se presenta esta fotografía se puede notar muy bien el cambio entre invierno y verano. Como indicaba es producto de la neblina que es capturada por los cerros. Por eso ocurre esta transformación donde aparece un bosque o sea es un hogar para especies endémicas hay 40 especies endémicas que viven en el territorio formación de suelos infiltración de aguas subterráneas captación de aguas atmosféricas provisión de alimentos recursos genéticos hay un montón de si uno no gusta mucho el término servicios ecosistémicos pero servicios ecosistémicos alguien tiene mucho ruido y en particular la ciudad de Lima es una ciudad que casi tiene áreas verdes tiene un 25% de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud falta muchísimo las lomas están amenazadas principalmente por la estación urbana la expansión informal como se aparece aquí de la bueno y aquí también la expansión informal de la ciudad la minería ilegal la producción informal de cerdos y el ganado la producción de ganado es importante destacar que esta expansión informal de la ciudad tiene un componente un componente económico y de intereses económicos grandes que hay detrás que presionan que han transformado pasado de los asentamientos humanos informales de gente básicamente sin recursos que toma un terreno porque no le queda alternativa al crimen organizado que toma estos terrenos al fin y al cabo con intereses que vienen desde altas esferas políticas y grupos inmobiliarios que llevan a expandir la ciudad de esta manera informal nosotros estamos trabajando y voy a la a la solución este es un solo un un diseño en en dos cosas en dos soluciones o sea es una solución en realidad muy práctica que es la aforestación y hablo de aforestación porque aquí había bosque de taras y moyes pero que fue talado en la colonia o sea ha pasado tanto tiempo que no se puede saber exactamente cómo era ese bosque y no podemos decir estamos reforestando sino es aforestar en la aforestación creando un cinturón verde que puede llegar a ser hasta 10.000 hectáreas un cinturón verde que delimita el ecosistema con básicamente dos funciones principales una tres uno marcar muy claro el terreno dos al marcar este terreno estás reduciendo la posibilidad de expansión de la ciudad porque tienes estos árboles marcando ahí y tercero todos estos terrenos son terrenos de alto riesgo de huayco de alto riesgo de alubiones y por tanto reduce la aforestación reduce el riesgo de estos deslizamientos para ello en este momento estamos trabajando en un piloto en cuatro territorios en cuatro lomas que es una propuesta en realidad muy simple la instalación de viveros volantes viveros que se llaman volantes porque como se aprecia aquí fácilmente pueden ser movidos muy rápidamente tienen la capacidad de producir hasta 20.000 taras por año para irrigarlos con el agua de atrapa nieblas agua que es capturada especialmente durante el invierno y guardada utilizando sistemas de captura de niebla para ello de hecho estamos probando un piloto ahora vamos a iniciar un piloto de automotrización de los sistemas de atrapa niebla y de riego para reducir la carga de las organizaciones sociales que en fin y al cabo son las que manejan estos sistemas y como muy bien dijo Ana el proyecto de hecho si bien los nombres son de estas grandes instituciones el PNUD y el CERNAMP el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Servicio Natural de Areas Naturales Protegidas de la República del Perú los que llevan el proyecto son las organizaciones sociales siempre siempre digo de hecho que la gente que está aquí nos mandan nosotros y nosotros hacemos lo que ellos dicen en realidad es bien así quería mostrar una figura bonita aquí lo voy a agrandar vamos a construir este es un centro de interpretación para el recorrido de una loma en Lomas de Paraíso y va a ser la entrada a boletería y va a tener aquí se puede apreciar donde estoy mostrando va a tener atrapanieblas mismos como para educativo porque en realidad se instalan ahí se ve uno que de hecho había este río original se instalan arriba en las castas de las lomas y se está poniendo aquí como solo como algo educativo aquí hay una fotito bonita de cómo son las lomas y bueno la señora Lluvita que nos pidió que la pongamos en las presentaciones porque ella es una persona que le encanta es una lideresa muy fuerte y es bueno reconocer su su trabajo lo hice bien rápido bueno muchas gracias bueno y ahorita antes de pasar a la sección yo quería comentar que bueno estoy aquí invitada por Bania porque soy parte de la red de jóvenes profesionales de IUCN de parte de la comisión de manejo de ecosistemas y bueno quería agradecer por estar aquí antes de terminar bueno y ahorita Camilo va a pasar a la parte de financiamiento y va a presentar a Osvaldo también sí una antes de presentar a Osvaldo una cosa que quería mencionar es importante al diseñar este tipo de soluciones como ya se ha mencionado previamente es identificar las vulnerabilidades climáticas del lugar cuando nosotros o sea una de las razones por las cuales por ejemplo ha surgido la solución de atrapanieblas bueno evidentemente que es porque niebla pero si no también es porque se hizo un trabajo de levantamiento de necesidades con las organizaciones sociales y levantamiento de vulnerabilidades climáticas muy claras donde una intervención en específico ha sido después del análisis ha resultado hacer la forestación y una herramienta a esto no es llegar y decir ay voy a hacer esto porque medio que se me ocurrió bueno les quiero presentar a Osvaldo Flores que es biólogo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y como dicen en México maestro en prácticas de conservación de la diversidad por el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza en Turrial Costa Rica ha elaborado proyectos de investigación y conservación de diversidad en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y la Cátedra Latinoamericana de Áreas Tejidas y Corredores Biológicos Quentin Miller actualmente es coordinador técnico en el área de ciudades residentes en Pronatura México donde se encuentra coordinando proyectos financiados por iniciativas climáticas internacional por PNUD por CEMIX y BirdLife adicionalmente también es coordinador de la Comisión de Gestión de Ecosistemas de Educación para México América Central y Caribe y es parte de la Red de Jóvenes Profesionales de esta Comisión Adelante, Valvo Muy bien, pues buenos días a todos primero que que nada me gustaría agradecer el espacio dado por la iniciativa Youth for Nature y a Bania Olmos por la organización de este webinar en estos 5 o 10 minutos que tengo disponibles trataré de explicar las pautas elementos y consideraciones para la búsqueda de financiamiento para nuestros proyectos asimismo trataré de dar una breve aproximación sobre los mecanismos disponibles para la búsqueda desde el tan buscado financiamiento no es ningún secreto mencionar que el financiamiento para proyectos socioambientales es bastante reducido esta lamentable tendencia se enfoca principalmente por los modelos de desarrollo implementados en la mayor parte de nuestro continente modelos que promueven la industria extractiva y el crecimiento poblacional desmedido y que en caso de desastres climáticos o ecocidios solo se aplica en medidas paliativas reaccionarias más no provisorias lo anterior nos lleva a diversificar las posibles fuentes de financiamiento y el proceso mismo de la elaboración de nuestras propuestas innovando de manera continua sobre nuestras ideas de proyectos y estableciendo procesos de fortalecimiento de capacidades mediante la prueba y el error a continuación de acuerdo a mi experiencia les hablaré sobre algunas variables importantes a tomar en cuenta al momento de desarrollar nuestras propuestas considerando que parte fundamental de la búsqueda de financiamiento es contar con una propuesta sólida por lo anterior en primera instancia yo recomiendo tener una idea clara es decir tener un mayor enfoque considerando que el financiamiento es reducido y que los criterios de selección son cada vez más elevados debemos en primer lugar contar con una idea clara del proyecto que buscamos implementar una idea clara y bien encauzada es mejor que varias temáticas carentes de un hielo conductor por lo tanto recuerden que menos es más también es importante encauzar nuestra temática hacia un público en específico seamos sinceros como biólogos sociólogos o ingenieros ambientales nos encanta investigar la quinta patita del insecto el tricoma de tal especie o las relaciones sociales entre diferentes grupos meta y eso no está mal desde un inicio debemos generar un proceso de reflexión sobre el fin de nuestro proyecto y a partir de ahí ahora sí buscar las fuentes potenciales de financiamiento y esta idea no es trivial cuando creemos que tenemos una buena idea buscamos que medio mundo la conozca y esto nos puede llevar a perder el foco de nuestro financiador meta por ejemplo si nuestro proyecto se centra en investigación pura nuestra fuente de financiamiento puede ser solamente la academia pero si nuestro proyecto es de investigación con el involucramiento de la población local generamos un esquema de ciencia ciudadana por lo tanto las fuentes de financiamiento se diversifican automáticamente también con la casi extinta filantropía los donantes actuales buscan que sus inversiones atiendan problemáticas reales llama más la atención cuando nuestros proyectos buscan por ejemplo disminuir la vulnerabilidad al cambio climático gestionar los riesgos a desastres mantener la seguridad hídrica o alimentaria la restauración de ecosistemas prioritarios o la conservación de especies en peligro por lo anterior es importante contextualizar a profundidad nuestros sitios de trabajo no vayamos a estar perdiendo detalles cruciales e interesantes para nuestros posibles donantes y esto nos lleva al siguiente punto conozcamos a profundidad a nuestros posibles donantes parte crucial del proceso es conocer quién o qué hay detrás de ese recurso que buscamos obtener para esto debemos investigar quién da los fondos es quizás un gobierno a través del ministerio es una coalición de varios países es una empresa una vez que identificamos quiénes son genera valor agregado entender sus agendas cuáles son sus compromisos qué temáticas manejan qué zonas geográficas son importantes para ellos o qué han hecho antes referentes a estos temas podemos encontrar palabras clave fuera de la propia convocatoria al crear propuestas siempre debemos trabajar en equipo debemos entender que tanto para construirla como para ganarla las capacidades de nuestro equipo deben unirse por ejemplo de nada sirve tener un buen objetivo y actividades si estas no están respaldadas en un buen presupuesto es por ello que para lograr financiamiento debemos tener un objetivo claro en lo que todo el equipo trabaja y que tenemos capacidades y quizás también temáticas distintas que son nuestras fortalezas aunque nuestras propuestas están enfocadas al campo ambiental no debemos olvidar este componente tan solo es un porcentaje de los formatos que hay que llenar en cada convocatoria si ya contamos con un proyecto financiado este se puede consolidar como contrapartida para otras propuestas para los donantes es importante identificar cómo su dólar su euro o su peso viene acompañado de otras fuentes de financiamiento alternativas esto genera un sentimiento de certeza y compromiso al momento de realizar su inversión en campo como elementos transversales vale la pena identificar qué elementos de las tendencias ambientales podemos adaptar a nuestras ideas esto nos puede dar un punto extra si identificamos que dentro de nuestras organizaciones no contamos con todas las capacidades para implementar nuestra propuesta busquemos aliados que nos complementen y fortalezcan nuestras ideas partamos el pastel finalmente recuerden que vale la pena luchar y conseguir financiamiento para esos proyectos que nos mueven y aunque en el proceso no lo consigamos siempre podemos aprender y mejorar en algún momento lograremos el financiamiento muchas gracias ahora me toca presentar a la siguiente ponente que es Lucero 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 nació y creció en la Ciudad de México hace 31 años estudió la carrera de biología en la Universidad Autónoma Metropolitana y desde el año 2012 se dedica a conservar jaguares y a entender el problema que existe cuando depredan ganado trabajó durante un año en la selva lacandona con una comunidad lacandona y en una comunidad mestiza para su tesis de licenciatura la cual ganó el premio Juan Ramón Villarreal al mejor servicio social por parte de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior y la UAM Xochimilco así como el segundo lugar del premio Bernando Villa Ramírez a la mejor tesis de licenciatura por parte de la Asociación Mexicana de Mastosología durante el 2014 y 2015 trabajó en la reserva de la biosfera La Encrucijada en la costa Chapaneca para monitorar jaguares y sus presas bajo el programa de conservación de especies en riesgo PROCER de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en 2015 realizó un postgraduado en el International Wildlife Conservation Practice en la Universidad de Oxford dentro de la universidad dentro de la unidad de investigación y conservación de fauna silvestre actualmente realiza su doctorado en el departamento de zoología de la Universidad de Oxford con la cual dio inicio a su proyecto Jaguars on the Moog es becaria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de la Wildlife Wildlife Conservation Society de la Wildlife Conservation Network de la Wild Field Association y del Cleveland Metro Parks Zoo así que les cedo la palabra a Lucero hola espero también me escuchen saludos buenos días tardes donde quiera que se encuentren pues yo también les voy a hablar un poquito acerca de de cómo conseguir fondos para diferentes proyectos ya lo habló lo mencionó mucho Bania lo mencionó mucho Ana Osvaldo desafortunadamente en actualidad no existen tantos fondos como deberían de existir para poder llevar a cabo todos estos proyectos y afortunadamente existen muchos proyectos pero también desafortunadamente no hay capacidad financiera para poder llevar a cabo todos estos proyectos entonces nos enfrentamos con esta realidad de que se necesitan muchos fondos pero hay demasiado por hacer y no hay lo suficiente como para poder financiar todo entonces por ejemplo lo que yo me he encontrado mucho es que hay muchísimos muy buenos proyectos pero desafortunadamente los sponsors o estas organizaciones o instituciones o personas que financian estos proyectos no tienen la capacidad para financiar todos los proyectos entonces también nos vemos en la penosa necesidad de estar como compitiendo entre proyectos para ver bueno quién gana ese financiamiento quién puede conseguir esos fondos y eso también es como un poco complicado otra cosa que también yo les recomendaría o bueno que yo he tenido gracias a este proyecto que he empezado a desarrollar es que es de mucho tesón es de mucha determinación no hay que rendirse porque eso nos pasa a todos los que buscamos financiamiento a veces de 10 propuestas que uno aplica a veces ganamos dos a veces ganamos una a veces no ganamos ninguna y eso es muy complejo porque a veces nos cuestionamos si realmente por ejemplo nuestro proyecto no es tan bueno si la propuesta no fue tan buena y muchas veces eso no es lo que sucede muchas veces es lo que les menciono o sea hay muy pocos fondos y se tienen que repartir entre muy poquitos proyectos Osvaldo lo mencionó también hay que trabajar mucho en equipo hay que conocer bien a los sponsors a los que uno se está acercando porque un proyecto puede tocar diferentes aristas y entonces uno tiene que tratar como de ver cómo nuestro proyecto puede encajar de acuerdo a lo que esos sponsors están financiando eso también es muy importante no sé creo que eso es como el mensaje que yo quiero que se lleven a casa que es indispensable que no bajemos la guardia que sigamos aplicando que sigamos trabajando también es complicado y también requiere mucho tiempo por eso es importante el trabajo en equipo porque a veces hacer una propuesta que puede ser que gane o puede ser que no o sea que la financien o puede ser que no la financien lleva mucho tiempo pero por eso es importante que uno no pierda el enfoque de que aunque aunque uno gane el financiamiento o no gane el financiamiento al final pues todo ese trabajo si va a funcionar o sea si nos va a ayudar al final de cuentas en México por ejemplo también lo que yo me he encontrado mucho es que todavía falta mucha participación del sector privado y del sector político como lo mencionaba también Ana lo mencionaba Bania hay otros países latinoamericanos que ya están dando el ejemplo que dentro de sus políticas públicas ya incluyen el medio ambiente como prioridad sin embargo en México todavía nos falta mucho por avanzar en estos momentos nos encontramos también en una situación política y económica un poco frágil y sobre todo respecto al medio ambiente porque desafortunadamente nuestras políticas públicas todavía no es un tema prioritario y de parte del gobierno y de parte de la iniciativa privada no hay tantos financiamientos entonces nosotros nosotros requerimos buscar financiamientos internacionales o buscar bien organizaciones internacionales que nos puedan brindar esos financiamientos porque los financiamientos nacionales son muy reducidos y esa es una de las problemáticas a las que nos enfrentamos nosotros en México que todavía no se considera a nivel político o económico la importancia que requiere poner atención en el medio ambiente y eso es algo que espero que se vaya dando gradualmente pero nos va a llevar mucho tiempo yo por ejemplo en la actualidad trabajo en una región que está sufriendo cambios climáticos muy severos trabajo en la región de la selva maya en específico en la reserva de la biosfera Calakmul y en los últimos años a pesar de que es una selva se registran periodos de sequías muy severos tanto así que los animales están saliendo a los caminos porque no logran encontrar agua y aunado a eso pues nos enfrentamos también a un megaproyecto que nuestro presidente quiere iniciar y que bueno eso también representa representa un un reto muy importante para la región tanto para las comunidades humanas que viven ahí como para la biodiversidad que alberga porque si en estos momentos que no está ese megaproyecto estamos sufriendo de sequías muy severas pues no sabemos no sabemos con este con este megaproyecto que quieren implementar cómo va a reaccionar el ecosistema y cómo se le va a dar cabida de acuerdo a los recursos hídricos disponibles para tantos turistas que quieren que quieren atraer a la región y para para toda la biodiversidad que existe entonces pues no sé uno cuando cuando recauda fondos tiene que tomar en cuenta todos estos factores que influyen y eso o sea es lo que les digo no hay que tomárselo tan personal hay que hay que ser muy objetivos y no perder o sea no perder la esperanza y seguir aplicando a todos estos proyectos otra cosa que les recomiendo es busquen mucho en redes sociales sobre todo en twitter por ejemplo a veces vienen muchas convocatorias y con el paso del tiempo uno se va se va volviendo como un grant seeker como un se va volviendo un experto en buscar en buscar grants o propuestas o financiamientos perdón si uno se va siendo experto en buscar financiamientos y al final uno también se va siendo experto en generar todas estas propuestas es mucho de prueba y error y no sé pues creo que con eso finalizo igual si tienen alguna duda después me pues al final creo que hay una ronda de preguntas y podemos podemos llevar a cabo bueno si tienen alguna duda pues ya muy específica me pueden como preguntar y entonces me gustaría presentar no sé si Bania o no sé si Jessica ya esté ya esté conectada Bania ok voy a presentar a nuestra siguiente ponente nuestra siguiente ponente es Jessica Vega Ortega que es una joven indígena del pueblo mixteco ella proviene de la comunidad indígena San Miguel Aguevitlán Oaxaca estudió ciencias políticas y administración pública en la Universidad Nacional Autónoma de México la universidad más prestigiosa de México fue la primera pasante indígena en la FAO dentro del programa de pasantías para pueblos indígenas Jessica es promotora y defensora de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas específicamente para jóvenes adolescentes y niños indígenas es la coordinadora del colectivo que forma parte de una que trabaja para el empoderamiento de los jóvenes y niños indígenas la investigación y el uso de los recursos naturales Jessica también es promotora y capacitadora de derechos humanos para red de jóvenes indinas LAC que es una red de jóvenes indígenas en América Latina y el Caribe recientemente fue nombrada copresidenta del grupo de jóvenes indígenas del mundo Global Indigenous Youth Caucus en inglés la pasión de Jessica es contribuir a la armonía social y el bienestar de las comunidades indígenas ella lucha incansablemente para alcanzar esta meta Hola mi nombre es Jessica Vega soy indígena del pueblo mixteco soy de México y yo soy parte de la red de jóvenes indígenas de América Latina y el Caribe actualmente soy co-chair del Caucus Global de Jóvenes Indígenas y a nivel México estamos impulsando iniciativas desde el nivel comunitario y local en el Estado de México me gustaría compartirles con ustedes en el marco del foro político de alto nivel de los ODS que se está llevando a cabo en la ciudad de Nueva York en Naciones Unidas compartirles que estamos impulsando algunas iniciativas recomendaciones en relación a los ODS y bueno estuve conversando la semana pasada en el YLF con la iniciativa de Natural Resources en donde pudimos platicar un poco cómo ha sido la dificultad para las mujeres indígenas jóvenes en diferentes espacios de las regiones del mundo participar activamente me gustaría compartir que no es un proceso sencillo tenemos que buscar romper las barreras de idiomas buscar romper las barreras sobre la educación buscar romper las barreras sobre los sistemas que existen políticos en relación al tema de los derechos individuales y colectivos los ODS no pueden avanzar si no están realmente incluidos las mujeres indígenas los jóvenes los niños y me gustaría compartir con ustedes que en lo personal no ha sido algo tan sencillo ha sido gracias a la construcción de un proceso de empoderamiento participar en estos espacios de nivel internacional en donde estamos participando con el respaldo de las organizaciones civiles de nivel comunitario y de nivel regional menciono que no ha sido sencillo porque estos espacios tenemos que por ejemplo hablar en inglés entonces hay que prepararse un poco más también necesitamos pues conocer los mecanismos y esto no no es una cuestión que se pueda aprender de la noche a la mañana necesitamos un proceso de acompañamiento los jóvenes a nivel inspiracional realmente yo creo que la parte inspiracional siempre ha sido el tema desde el territorio mis abuelos mi familia han sido parte de la defensa de los derechos mi abuelo fue defensor del territorio y estas situaciones creo que muchos de los pueblos indígenas traemos la defensa en la sangre pero algo que he mencionado últimamente es que no queremos derramar más sangre para proteger nuestros recursos naturales entonces yo los invito a que como jóvenes nos unamos sin tener pues un posicionamiento específico como jóvenes y como población en general tenemos la responsabilidad de conservar este mundo un saludo a todos y muchas gracias bueno entonces como vimos el segundo pilar de Youth for Nature es el de contar historias y elevar las dos y para compilar todas estas historias de jóvenes activos en soluciones de pasas naturales en el campo y este segundo pilar de contar historias va ligado al tercer pilar de capacitación porque estamos viendo historias todo el verano pero las historias que se reciban antes del 21 de julio que si no me equivoco es el domingo podrán participar en un proceso de selección para que vamos a escoger una persona por región que va a contar su historia en la cumbre de acción quimimática de la ONU en Nueva York en septiembre entonces es una gran oportunidad pues para poder los jóvenes que estamos haciendo cosas en campo contar como si lo estamos logrando porque es importante y hablar con la gente que toma decisiones es justamente cómo se ve la página de Youth for Nature para guiarlos un poco entra en youthfornature.org entonces todo está en inglés excepto ahorita les voy a decir que estratégicamente está en otros idiomas se van al botón que está en la esquina superior que es la storytelling campaign le pican y luego les va a pasar a otra página donde le van a dar algo de alineamiento de meter tu historia y les va a aparecer esto o si no aquí pueden incluso copiar la liga que es youthfornature.org diagonal guidelines guión eng y luego aquí podemos ver que tenemos los lineamientos para las historias en francés español suajili ruso y ucraniano entonces ya si pican el botón les va a aparecer los lineamientos y el formato para entregar su historia en español entonces nada más para recordarles que las historias recibidas antes del 21 de julio son elegibles a ser seleccionadas para participar en la cumbre de acción climática de la ONU y bueno como dijimos youthfornature es una iniciativa global de jóvenes y tenemos un coordinador regional en cada región estas regiones son las que estipula la ONU entonces nos encanta que estuvieran más divididas en algunos lugares porque culturales se podría decir que son distintas pero esto es lo que maneja la ONU entonces aquí tienen los correos de los coordinadores regionales si gustan ponerse en contacto con ellos si desean asociarse con nosotros o solicitar asistencia pues comuníquense con el coordinador de su región en este caso soy yo mi correo es el que viene pueden contactarnos en el correo de su amigo personal como se indica en el código cloro de este mapa y dar pie a la sesión de preguntas y respuestas entonces si tienen alguna pregunta que desean hacerle a nuestros ponentes o alguna pregunta sobre youthfornature o sobre nuestra campaña de historias pueden hacer ahora la palabra entonces le vamos a dar la palabra y mientras ustedes vayan escribiendo sus preguntas en el chat o pueden incluso pedir la voz y ya pueden hacer su pregunta la voz entonces va adelante sí bueno nada más invitar a todos los presentes a ser parte de la comisión de gestión de ecosistemas y si tienen menos de 35 años también podría ser parte de la red de jóvenes profesionales de la OICN para la región este es un espacio en donde como lo comentaba Ana es parte de esta red y de esta comisión Bania también es parte de esta red y esta comisión y yo también entonces si tienen alguna consulta sobre cómo ser parte de la OICN y su comisión de gestión de ecosistemas para México América Central y el Caribe voy a colocar mi correo en la sección de comentarios y con gusto podemos comentarle las pautas o los alineamientos para ser parte de la comisión Muy bien muchas gracias Osvaldo bueno entonces para América del Sur no hay bueno pregunta Juan Orgas que si para América del Sur no hay ¿te refieres a un coordinador regional? Ah de la red de OICN a eso te refieres eso ok si hay de hecho yo creo que Ana Lambert que fue nuestra primera ponente ella puede ponerte en contacto con la red de América del Sur entonces le delego a Ana que te pueda poner en contacto y o la puedes hacer incluso la pregunta directamente a ella si no me equivoco en el chat y ahí está Ana te puso su correo nada más que es Ana no ama nada más para que lo tengas en cuenta y y bueno alguna pregunta para nuestros ponentes sobre sus estrategias para financiamiento tal vez que financiamientos han encontrado o yo imagino también una pregunta cómo lidiar con las comunidades ha habido retos todo funciona bien en lo particular a mí me fascinó que la señora les haya pedido que pusieran su foto en la presentación y vemos que eso indica la importancia de involucrar a la gente que habita en los territorios donde vamos a tener intervenciones por más bien intencionados que seamos nosotros a veces cometemos errores al no involucrar a la gente que entonces súper bonito que la señora haya pedido explícitamente estar en la presentación y bueno no hay dudas no sé si alguno de los ponentes quisiera tomar la palabra otra vez para aclarar el alcance de sus proyectos solo es nacional pregunta Cisana ¿alguien quise responder esta pregunta o específicamente para alguien Cisana? Hola si quieres nosotros podemos responder sobre nuestros proyectos el mío en el que estaba participando el año pasado sí solo era nacional y no sé si el PNUD tiene distintos proyectos para distintos lugares sí este proyecto o sea los proyectos EVA PNUD y PNUMA y UICN y Conservación Internacional han hecho proyectos EVA en Nepal en Ruanda en México en Jamaica en Europa del Este en el aeropuerto en Donde en Kazajstán pero a nivel casi todos a nivel nacional en un territorio PNUD tiene otros proyectos binacionales de manejo de aguas la mayoría en el contexto del International Waters de GEF y donde hay donde generalmente son más políticos en todo caso hay soluciones ambientales técnicas pero al final es tema de que los países se pongan de acuerdo más bien un tema político más que nada y también hay una pregunta sobre que si se ha buscado financiamiento del sector privado y si mal no recuerdo ustedes han hecho como algún tipo de colaboraciones en particular PNUD Perú está buscando levantar el levantamiento del sector privado en una estrategia más de país y en específico el proyecto de Balomas en este momento nosotros para estos proyectos como vienen con un documento de proyectos el PRODOC que vienen fijos hechos desde hace tres años más o menos están muy fijos cuáles son los componentes y qué es lo que se tenía que hacer entonces cuando tú quieres hacer algo distinto de repente tienes que malabarearte con los recursos y si no hay bueno buscar alternativas y por ejemplo para las soluciones de automatización de sistemas de atrapanibles e irrigación gestión hídrica estamos buscando en este momento tenemos conversaciones con Samsung y Microsoft que son empresas de tecnología que están interesadas en particular en el territorio para el caso de los proyectos que actualmente me encuentro coordinando un proyecto regional el que se encuentra financiado por la iniciativa climática internacional es de países de México Guatemala Cuba y República Dominicana y respondiendo la pregunta sobre proyectos con el sector privado como lo mencionaba es importante conocer bien a nuestros donantes o donantes potenciales en este caso con una búsqueda de posibles fuentes de financiamiento encontramos que Cemex y Beer Life tienen una alianza internacional en donde busca Cemex incorporar el enfoque de la protección de la biodiversidad en sus operaciones diarias entonces les pongo el link también en la sección de comentarios para que identifiquen como Cemex busca también organizaciones de la sociedad civil para incorporar el enfoque de protección de la biodiversidad en sus operaciones bueno no sé si yo también pueda como dar mi insight en ese punto a mí lo que me ha pasado o sea yo por ejemplo ahorita no soy una ONG o sea mi proyecto digamos que es mi proyecto doctorado entonces a veces cuando uno no pertenece a una organización civil si es complejo como acercarse al sector privado porque justo en la parte legal o en la parte como administrativa lo que buscan este sector privado pues es por ejemplo reducir impuestos y de esa forma como poder hacer donaciones grandes entonces ese es el mayor reto que yo me he encontrado como como individuo o sea como como persona individual haciendo otro proyecto ese es el mayor reto entonces yo les recomendaría por ejemplo o uno que se asocien o colaboren con una ONG ya establecida o bien que empiecen como como a pensar en hacer un colectivo o una ONG que pueda acercarse a este sector privado y entonces que cumpla con esos requisitos para que estos estos donantes puedan este puedan puedan financiarlos ¿qué es lo otro? ah el alcance de los proyectos bueno el mío o sea Jaggers on the Moon tal cual si es en México en la reserva de la biosfera Calakmul pero como tal también estoy colaborando en otro en otro proyecto trinacional entre México Belize y Guatemala donde estamos procurando monitorear las aguadas que son cuerpos de agua que se llenan con las lluvias o se secan en secas y que los animales y algunas otras comunidades de la región utilizan también perdón se me olvidó mencionar bien que estoy haciendo con Jaggers on the Moon mi proyecto si bien tiene como una base muy científica muy académica porque de ahí surgió todo también pretende como el nombre lo dice pues empezar a mover a la gente empezar también como a concientizar empezar también a trabajar mucho con las comunidades acerca de la problemática que hay entre los jaguares y las comunidades locales entonces lo que yo estoy haciendo con este proyecto es voy a tratar de estimar cuánta energía los jaguares gastan en diferentes actividades sobre todo cuando cazan y si esa energía o esos requerimientos energéticos son mayores y por eso es que entonces los jaguares deciden ir a depredar ganado en lugar de ir a depredar presas silvestres pero ya o sea con una base científica como para poder corroborar qué está pasando ¿no? con los jaguares porque hay muchas hipótesis pero no no hemos logrado comprobarlas y y bueno también tú eres bióloga perdón tú eres bióloga sí yo soy yo soy de formación bióloga y me dedico a la ecología sí pero me dedico también a la ecología de bueno de los jaguares y de sus presas porque eso es lo que estoy como tratando de ver como un pedacito de la historia natural de los jaguares y por qué se comportan de esa forma te cuento que en Bolivia nosotros acabamos de formar la red de investigadores del jaguar entonces nos interesa mucho poder formar claro a lo largo de todo el corredor americano del jaguar tener otras personas que también puedan darnos experiencia y poder compartir saberes porque vos sabes que para el jaguar no existe un fronte así los problemas así como en México o en Centroamérica son los mismos en Sudamérica entonces justo ahora estamos perdón estoy un poco ronco focando en la parte de tráfico porque hay muchos reportes sobre todo en mi país de exportación de piezas de jaguar para el mercado chino porque son muy requeridos allá tienes que saber y bueno allá también hay esa misma problemática me imagino pero en Bolivia es muy grave y está habiendo una problemática social muy fuerte en torno a eso entonces si no actuamos ahora después no vamos a poder generar los precedentes necesarios para poder sancionar y bueno empezar a proteger nuestra biodiversidad ¿no? Sí eso que mencionas justo es un es un efecto que se ha venido dando en México afortunadamente todavía no hemos visto indicios de que el mercado chino haya llegado cuando se casa un jaguar es más por este conflicto con los ganaderos pero es cierto en Bolivia y en Perú tienen una problemática de cacería ilegal muy fuerte por el mercado chino de hecho WCS ya está trabajando también en investigar un poco cómo es que funciona esa red de tráfico ilegal con las partes de jaguar y bueno claro si podemos cooperar pues yo encantada sí muy bien en realidad o sea lo que tú dices es exactamente lo que está pasando ay perdón perdón ay nada más les bueno los invito a que se comuniquen pueden pasarse sus correos y así pueden continuar la conversación porque está muy interesante y es totalmente necesario el jaguar es un animal pues bastante majestuoso y bastante importante entonces pues por favor ponen en contacto para que puedan hacer de estas iniciativas algo más fuerte y paso rapidísimo a una pregunta que hizo un público ¿cómo han medido el impacto de las estrategias implementadas a escala territorial? es decir ¿han implementado estrategias de monitoreo para evaluar el impacto en particular en bienestar humano en el área de influencia de los proyectos? creo que a mí me gustaría que Ana contestara esto ya que tu proyecto ya finalizó igual Luzero ya que tú también tienes proyectos que ya finalizaron hola Bania yo respondo rápidamente y nomás si aclaro que el proyecto no ha finalizado más bien soy yo la que me candidé de trabajo el proyecto sigue y de hecho cuando me salí estaba empezando a implementar un estudio socioeconómico y en lo socioeconómico para exactamente medir lo que está preguntando Elizabeth sobre cómo hacer como un post y pre estudio socioeconómico para ver si el impacto de la infraestructura natural realmente está resultando en impactos positivos no solo para el ecosistema pero también para la gente ahorita creo que no se ha finalizado ese estudio pero quizás en un momento del próximo año puede ser que lo publiquen pero sí claro que se tiene que tener en cuenta cuando están haciendo ese tipo de intervenciones en alguna forma de monitorear los impactos porque como comenté con el ejemplo de los pinos muchas veces una solución puede resultar en soluciones mal adaptativas entonces bueno esa es una forma en que se basa la medicina en el proyecto y no sé si Lucero o alguien más también quiere presentar o responder a esta pregunta se dejó otro comentario por parte del público bueno que si Osvaldo tiene una base de datos o plataforma para acercarnos a los financiadores también queremos compartir una iniciativa que desarrollamos con varias instituciones como nosotros o sea de jóvenes me imagino del Parlamento Mundial de la Juventud por el agua y bueno nos dejan aquí su página web youthwaterclimate.org tienen cuatro pilares aguas transfronterizas agua y agricultura agua y salud agua y riesgos climáticos y nos invitan a subirnos sus proyectos para buscar apoyo técnico y financiero especialmente en la región de América Latina no tienen muchos proyectos enviados entonces pues aquí ya vimos dos proyectos que tienen que ver con agua entonces que se podrían sumar a esta iniciativa y cualquier pregunta pueden escribir al correo que dejen aquí n-b-o-j-n-o en bojno arroba c-i-s-w.org pues bueno yo creo que a menos que haya más preguntas o más intervenciones podemos finalizar este webinar muchas gracias a todos por haber participado por haber sido activos en las preguntas y bueno una vez más los invito a compartir sus historias en la plataforma de Youth for Nature y también en la plataforma que nos compartió uno de los participantes y bueno me dio mucho gusto también que se hablaran en el chat que dijeran hola saludos desde Paraguay Ciudad de México entonces es muy lindo saber que nos estamos conociendo gente que tenemos las mismas betas entonces bueno pues un placer y que tengan un excelente día gracias 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 ¡Muchas gracias!